El turismo es una actividad como esencial, no hay otra de mayor importancia en Quintana Roo, que genera contribución a la economía y vamos a luchar porque así sea considerada. Así se expresó el gobernador Carlos Joaquín, quien explicó que es fundamental que podamos empezar de manera gradual con la apertura al turismo. Destacó que con la responsabilidad de los hoteleros y prestadores de servicios hay interés en que a partir del primero de junio se abran de manera interna las actividades para los trabajadores y entre el 8 y 10 del mismo mes para recibir turistas. Carlos Joaquín, que para ellos se tienen que cumplir los protocolos y las medidas de higiene para cuidar a los trabajadores y a los turistas, pues el sector turístico permitirá recuperar los más de 80 mil empleos que se perdieron y la posibilidad de la recuperación económica. Más de 1.983 empresas se han registrado en la plataforma de certificación, 1.651 han cumplido con esto y 332 están todavía en validación, lo que representa el interés del sector por cumplir las medidas y protocolos de seguridad e higiene.